Esto del drill es solo para gente de la calle Si ninguno sale, no hable, que ustedes no son nadie Somos originales, porque aquí no estamos en plataformas digitales Esto del drill es solo para la gente que roba, que vende Pa' to' mis delincuentes, que sabe, lo siente Si sabe que tú mientes, o es evidente, retírese del frente Esto del drill es solo para killers Esto del drill es solo para gangsters Esto del drill es solo para dealers Esto del drill es solo para el AMPA Esto del drill es solo para killers Esto del drill es solo para gangsters Esto del drill es solo para dealers Esto del drill es solo para el AMPA Yo ando con de blanco Te pillamos en el carro y el manco Te grabamos y ya que estás cantando Y te fuiste sin tapujando En la calle tú no existes Como una mafia ya tú no viste Tu padrino es un chiste La sacamos y tú quisiste El cierro son las placas, placas Directo pa' ti pa' tu combo de rata Esto se habla más grueso si ninguno mata Tu vieja te viste, a ti te da tu plata Te conozco de trafa Tú no eres del barrio, no tienes hornaja Te voy a cortar con tu propia navaja Chibolo eres jarras, mis honras no bajas Te pintamos de rejos, Picasso Yo soy lo coso, yo soy lo caso Y se jodan a nadie más vaso Metemos las manos y el brazo cabrazo Bofetón Pometete a callejón Chibolo trambol Maricón Tú no eres trap, tú no eres drill No vende ni fuma, solo eres un gil Tú estabas pensando, envolviendo en el feel Y tú en la movida tirándote un gil Tonto, tú solo estás que te engañas Tú eres un chulco, no falo piaña Te ves matarao con el pasamontañas Que prenden el fuego a los negros de España Esto del drill es solo para gente de la calle Si ninguno sale, no hable Que ustedes no son nadie Somos originales Porque aquí no estamos en plataformas digitales Esto del drill es solo para la gente Que roba, que vende Pa' todos mis delincuentes El que sabe, lo siente Si sabe que tú mientes O es evidente, retírese del frente Esto del drill es solo para killers Esto del drill es solo para gangsters Esto del drill es solo para dealers Esto del drill es solo para el AMPA Esto del drill es solo para killers Esto del drill es solo para gangsters Esto del drill es solo para dealers Esto del drill es solo para el AMPA Gracias por ver el video.